¡Llegó la cumbia, papá! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Échale sabroso! ¡Para que baile la nena y haz! ¡Todos los chicos winden! ¡Ay, Dios mío! ¡Una exclusiva más! ¡Cumbia! ¡El jornalito, el oso, el... ¡Qué bonito suena! ¡En Los Ángeles, Cali! ¡Ellos de la calle, el pitú, fulgueses! ¡Famosi, Tlali! ¡Vato! ¡Gato, caballito! ¡Trucha, perri, Chelsea, madrazo! ¡Chelsea! ¡Mirad! ¡Para Mr. Vato, te ves! ¡Esa noche, Cholos, forever! ¡La Kid Manía! ¡Gull Killer, boys, Mario! ¡Y estos, jajá! ¡Para la organización, Spiders! ¡Peto, Ale, Ruicho, Físero! ¡Dandy, pitú, capura, raza, loca! ¡Muy, loca! ¡Hasta clavando a Libres, Puebla! ¡Juro, Chelsea, papá! ¡Chelsea! ¡Ay, Dios mío! ¡Pegagón! ¡Dos ositos en la nieve no se pueden separar! ¡Dos corazones que se quieren jamás se dejarán! ¡Recuerda! ¡Mi amor, Paula, que nunca te dejaré de amar! ¡Nos dice mi chamaco enamorado el famoso Peques! ¡Con mucho amor, 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 amor! ¡Chelsea! ¡Échale, Morris! ¡Al continente americano! ¡Échale, sabroso! ¡Etre reyes, varones, las dosas de Guamalga, tus reales seguidores! ¡El gatito, su pequeña, Karol Dulce! ¡Gallo, loca, mo, perratón! ¡Seño, perrón! ¡Chelsea! ¡Como dice! ¡No quiero cerveza ni de gato! ¡Un saludo para mis canales! ¡De parte del Flakies! ¡Jogol Zombie! ¡Dipollo Cachín! ¡Jogón el títerer! ¡Morris Tuxi, Lunita! ¡Pikachu! ¡Flakies Mazapán, siempre con el Chelsea, papá! ¡Chelsea! ¡Échale, nena, ya! ¡Todos los chicos Queeners! ¡Para que la suene! ¡Como dice! ¡El chamaco, el villagui! ¡Allá en el gabacho! ¡El famoso fierro! ¡Un trago de chela, pa' olvidar un toque de mota para el estrés! ¡El chamaco, el calle con parranderos, lo digo otra vez! ¡China, Carita, Flander, Chango, Huicho! ¡Juan Alvin, Lalo, Ismael! ¡Pelléjo, la banda de santaneros! ¡Chelsea! ¡Cumbia! ¡Llegaron los magníficos de la cumbia! ¡El magnífico mayor, roja, roja, roja! ¡Luisito Jiménez! ¡Angie García Poncho Pérez Chimo Mí! ¡Me pequeño Alancito en la famosa Habane! ¡Charlie Poderosos Matagatos Míos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ca, cha, cha, cha! ¡Ya se abrió la rueda! ¡Sonideros al grito de Guerra TV! ¡Qué bonita cumbia! ¡Siempre en los mejores eventos! ¡El famoso Charlie, el güero, los famosos Matagatos! ¡Luisito Malditos Vázquez! ¡La hermosa Santifel! ¡Famosos Chávez con durmanía! ¡Cortese a los poderosos Matagatos! ¡Lisajados hoy, mañana y siempre! ¡Los vamos a meter! ¡Ya llegamos! ¡Chamaquitos Chelsea ya nos reportamos! ¡Dubén Balina, Echurra, Cabulilla, Furia Letal! ¡Normis Dulce! ¡Bichel María! ¡La destructora de La Salsa! ¡Hicharo Chimino! ¡Nomi Bruno! ¡Ariana! ¡Losita! ¡Nicol! ¡Brayan Su! ¡Amor Monse! ¡Siempre con el Chelsea! ¡Como dicen! ¡Elrique Morales! ¡Al huichito! ¡Y la organización de los ciudadanos del barrio! ¡Hasta Costa Mesa, California! ¡Qué bonita cumbia! ¡Con gallona, un escopeta, malditos santaneros! ¡Se le respeta! ¡Sector 13! ¡Batos Locos, Ardilla, Gato, Pepín! ¡Allá en el Gabac! ¡Y Libeto, Freddy, Gidre, Charguín! ¡Tocotín, el Chópiras, Pelón, el Dino, Ardilla! ¡Siempre con... ¡El mundo te llama para parropear! ¡Vamos a creer! ¡Campi! ¡Pero somos San! ¡Otra vez! ¡Malditos desgraciados! ¡El Pimbollo! ¡Con gol, Black y Sicario! ¡Titiri y el bufón! ¡Chelsea! 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 ¡Organización Spiders! ¡Al desgucho! ¡Pituca, Beto, Pispiro! ¡Dani, Cachete, Rata! ¡Puro Chelsea! ¡Sonido! ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Organización Max! ¡De la bella Francia! ¡Pilet, Lapisaco! ¡El famoso Metola! ¡Las hermosas Bombón! ¡Sofia, Renita, Fritani! ¡Predi, TV! ¡Agua de coco, agua de mango! ¡Llegó la banda más pinche loca! ¡Ese Jorge, David, Christopher Alvin! ¡El Tavo, el Ferras, el Bianco y el Feli! ¡El Pequeño Cristian! ¡Los Ángeles Cali! ¡Échale, Checolín! ¡Los chamacos de la plazuela! ¡La hermosa Ale Torres! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a bailar! ¡Mi chamaco! ¡El famoso Miau! ¡Cortés! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Échale! ¡Échale! En la palma de mi mano tengo a la Virgen María Todas las organizaciones son bonitas Ninguna como la mía RMS Ramones del Barrio Bajo Juan Mantla, Benito Juárez Mi chamaco, el César ¡Ya presente! ¡Vamos a bailar! De la Lagunilla salimos a Toluca Llegamos Alex Maciás ya nos reportamos Las chicas sin amor Erianita, Jazz, Vanemich Pero Eli Alí Hermosa Carmen Zucchi Avila, Pequeño Ortiz ¡Vamos a ver! Siempre con papá Chelsea El mundo se llama Parra, Parra, Parra Vamos a peguer ¡Qué bonito suena! ¡Pance, la bella Francia! ¡Vilet, Lapisaco! El famoso Metola Hermosa El bombón Sofía, Arenita Britaní More, Chinita Cookies Pequeña San De Chola Los famosos Chapulín Guichá La lona Marro, Moca, Pocas Homis, Bicha Zamora Y el Coca Chelsea Chelsea, Chelsea Échale Rapunzel Que habla la máscara Atlántico Michael TNT Que te subas Al clase libre Échale sabroso Que sigas Eso 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 Ay, Dios mío Chula Mi cumbia Échale DJ Michael TNT No veo Carnal Pásame los pajaritos Sí, señor Para el amor de mi vida Rosiones Pequeños Matías Camila Siempre Y para siempre Sherry Amando Chelsea Lo dice Tony Y todos los Sheroches Continuamos I got the game on lock And I'm doing it with ease Make a whole lot of crap And I just want the cheese And I